Hola muy buenas a todos gente, soy SF26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar como crear una carpeta totalmente imborrable en nuestro sistema operativo Windows 10. Como siempre en el canal os comento lo importante de la seguridad en tu ordenador, pero más aún si tu equipo es compartido entre varios usuarios ya sea en el trabajo o en la escuela. En este caso ya os he mencionado varios trucos mediante los cuales podemos ocultar carpetas, archivos o incluso protegerlos mediante contraseñas. Pues bien, hoy os quiero mostrar un truco gracias al cual podremos crear una carpeta en Windows 10 que no podrá ser eliminada o borrada por los métodos habituales. De todas maneras la carpeta que creemos será totalmente funcional y vamos a poder copiar archivos, meterlos ahí, introducirlos, sacarlos, como digo va a ser completamente funcional. Para hacer esto que vamos a hacer, irnos aquí al CMD, entonces nos vamos aquí a la barra de búsqueda y escribimos CMD, le damos en enter, una vez ya tengamos el CMD abierto lo que es la consola de comandos de Windows y nos vamos a dirigir al escritorio. ¿Por qué al escritorio? Para que se pueda visualizar mejor. En este caso para movernos por los distintos directorios y subdirectorios en Windows utilizamos el comando CD y a continuación escribiríamos Desktop que es escritorio en inglés para dirigirnos hasta el escritorio. Como veis ahí tenemos de esto, ya estamos en el escritorio. Ahora vamos a escribir los siguientes, bueno el siguiente comando mejor dicho para crear una carpeta imborrable. Podemos hacerlo de varias maneras, estarán apareciendo ahora mismo en pantalla una serie de listas con los comandos que pueden permitir crear carpetas imborrables o los nombres que podemos dar a esas carpetas imborrables para que puedan ser evidentemente imborrables. Entonces nosotros vamos a probar con uno, en este caso introducimos el comando MDAUS, ahí lo tenemos, y al grado y la siguiente barra, ahí lo tenemos, MDAUS y la siguiente barra. Le damos en enter y bueno como veis parece ser que no ha pasado nada pero si nos vamos al escritorio le damos botón derecho y actualizar, como veis automáticamente me ha creado la carpeta que luego posteriormente comprobaremos que será imborrable, como digo, por los métodos habituales. Ya sabéis que he sacado bastantes tutoriales relacionados con cómo borrar este tipo de carpetas, pero que bueno, si no sabes esos métodos, realmente esta carpeta no se va a poder borrar de las formas más tradicionales que existen o que el usuario conoce, el usuario principiante, ¿vale? No la podremos borrar mediante atajos del teclado, tampoco si yo le doy aquí en botón derecho eliminar, como veis no puedo, le doy en reintentar y puedo estar pues todo el día reintentando y no la voy a poder borrar, si le doy botón la selección y le doy suprimir tampoco voy a poder borrarla, si lo hago con el atajo de teclado tampoco voy a poder borrarla. En definitiva, es una carpeta totalmente imborrable por los métodos tradicionales, ¿vale? También se pueden crear otro tipo de carpetas imborrables, como por ejemplo con el comando MDCON y la misma barra, ¿vale? Con este comando también podríamos crear una carpeta igual que AUS imborrable. También valdría LPD1 y la barra, esa también valdría y bueno, como he dicho antes, estarán apareciendo en pantalla todas estas carpetas que podríamos crear con estos nombres que al final serían imborrables. Pero bueno, ¿qué es lo importante después de esto, no? Pues evidentemente hemos comprobado que la carpeta no se puede borrar, como digo, es totalmente funcional, nosotros podemos introducir los archivos, más carpetas aquí en el interior de esta, podemos meter imágenes, podemos copiar, mover, eliminar archivos que estén dentro de la carpeta, todo eso lo podemos hacer, lo que no podemos hacer es borrar la carpeta en sí, ¿vale? Ahora viene el truco final que es, evidentemente, si nos cansamos de esta carpeta y queremos borrarla, pues tendremos que hacerlo, como es lógico, ¿no? Entonces, para borrar esta carpeta, la carpeta AUS, recordad que no se puede borrar por los métodos tradicionales, como he comentado antes y como hemos probado antes, no se puede borrar por estos métodos tradicionales, es imposible, incluso si nosotros nos ponemos como administrador tampoco la vais a poder borrar y la única forma de hacerlo sería con el siguiente comando, escribimos RD, ¿de acuerdo? AUS y la barra esta, ¿de acuerdo? Con ese comando borraremos la carpeta, vamos a comprobarlo, le vamos a dar en Enter y esperamos unos momentos y ¡pam! Desapareció la carpeta. Como digo, un tutorial bastante sencillo, creo que aumenta en gran medida lo que es la seguridad de vuestros datos, crear carpetas que sean, pues, difíciles de borrar para que, pues, si entra algún usuario en vuestro PC, pues no pueda liártela, no pueda borrarte archivos que no quieras que se borren y demás, ¿vale? Como digo, tutorial bastante sencillo, pero yo creo que muy completo. Y con esto me voy a despedir, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!